Hoy decíamos así por arriba, recién los padres que se aterran, que se quieren matar porque sus hijos no sé qué. Vamos a hablar de verdad del tema del suicidio, no de padres, de adolescentes. Yo no sé cuánto puede llegar a vincularse con el tema anterior, cuánto puede tener que ver, no sé, con esos desafíos, esos bullying, ¿no? ¿Por dónde pasa realmente? Ya se sabe que la pandemia puso al suicidio una vez más en el tapete porque subieron los números y puntualmente en adolescencia, lo que es terrible. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso. La última noticia habla de, miren, miren, casos de intoxicación por consumo de paracetamol. Entonces estamos hablando de suicidio, es intencional, es voluntario o hay una irresponsabilidad en el consumo del paracetamol. A mí de verdad que me dejó muchísimas preguntas y vamos a intentar contestarlas hoy con un especialista, de hecho con el director del hospital pediátrico. Pero antes repasamos la crónica de Telemundo para la puesta a punto de la noticia. Mirá. El diario El Observador informó que una reciente investigación de la cátedra de pediatría que dirige Gustavo Giacchetto identificó al menos 10 adolescentes que fueron hospitalizadas en el Pereira Rosel en el último año tras haberse intentado suicidar con paracetamol. Todas eran mujeres de 11 a 14 años y habían ingerido dosis que provocaron intoxicación aguda, es decir, por lo menos 15 pastillas. Una de ellas había tomado 80 pastillas. Martín Notejane, uno de los autores de la investigación, dijo al diario que hay un efecto claro de la pospandemia que incrementó la cantidad de suicidios y edades más tempranas y que además generó una banalización del paracetamol. En los años del COVID se estimuló su uso y se lo promocionó como más seguro que otros fármacos. El Ministerio de Salud Pública advirtió a los médicos por el aumento de intoxicaciones con paracetamol y el riesgo de desarrollar falla hepática grave que puede llevar a la muerte. En Uruguay hay registrados 73 medicamentos que tienen paracetamol entre sus principios activos y la mayoría son de venta libre. Doctor Galeana, Álvaro Galeana, director del Hospital Pediátrico de Pereira Rosel, en contacto con nosotros en este momento. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo estás, Victoria? Bueno, gracias por su tiempo y dedicarnos un rato porque es bastante preocupante, ¿no? Estos informes y estas alertas que hay que poner sobre la mesa. Porque además el paracetamol es un medicamento al alcance de cualquiera, ¿no? De venta libre. ¿Pero cuán estudiado está que vaya en línea directa con intento de suicidio? Yo creo que son dos problemas diferentes y que no podemos juntar una cosa con la otra. El problema del suicidio o intento de suicidio en adolescentes es un problema que ya tenemos desde hace mucho, que es probable sí que esté en aumento en los últimos años. Habrá que ir viendo con el paso del tiempo si las cifras confirman específicamente a veces esas sensaciones que uno tiene y es algo que ya la academia, el hospital pediátrico ha insistido desde hace muchos años en la importancia allí del intento de autoeliminación en adolescentes como una causa preocupante de salud de nuestros niños y adolescentes. Eso es un problema puntual, es un problema que hace mucho tiempo que tenemos y que seguimos evaluando y que se sigue estudiando. Otro problema, pero que no es lo mismo, es el uso del paracetamol en dosis elevadas que ha generado una alerta del Ministerio de Ciencia Pública y que es un problema porque son medicamentos junto con el ibuprofeno, la dipirona o el acetil salicínico que se compran libremente, los pioscos en cualquier lado y la gente interpreta que lo que se compra libremente y que no tiene una receta no es dañina. No tiene dosis letal por lo menos. Claro, no tiene problema. Siempre sabemos, el paracetamol cuando se toma en dosis elevadas o en dosis permanentes pero muy frecuentes puede ser tóxico para el hígado, el ibuprofeno puede ser generador de problemas renales, la dipirona puede generarnos problemas hematológicos, el ácido acetil salicílico nos puede dar gastritis y problemas desangrados, también por el tema de la coagulación. Entonces, todos los medicamentos estos son dañinos y hay que tener un criterio de que no por libre es eventualmente menos tóxico. Y a veces los gurises, los chiquilines, lo toman como una cosa, bueno, me diría un poquito la cabeza entonces me tomé y llevan tres días tomando ibuprofeno, paracetamol o dipirona como si fuera agua con azúcar. Bien. Eso no es así. Pero ayúdenos a advertir que es una dosis alta. Cualquiera de estos medicamentos tienen, o sea, por eso vuelvo a separar un poco el tema del intento de autoeliminación, porque nadie se equivoca y toma 50 pacientes. Bueno, a eso iba. ¿Cuántos casos hay de intoxicación por una dosis elevada y cuántos por ya un disparate que es obvio que tiene otra intencionalidad? Es que hay de los dos casos en forma más o menos permanente que estamos teniendo. ¿Adultos también? Hay adolescentes que se intentan suicidar y han tomado el paracetamol como uno de los medicamentos, pero eso es una cosa de hoy, de repente hace dos años usaban otro medicamento porque es el medicamento que disponen, que está a la mano, y bueno, y si tomo cualquier medicamento, 50 pastillas, me puedo morir. Eso está clarísimo. No, no. O sea, ahí lo que más me preocupa es cuál es la causa por la cual el adolescente termina entrando en esa situación de angustia, de depresión, en la cual termina haciendo un intento de autoeliminación. Distinto es el uso indiscriminado o abundante o abusivo del paracetamol, el ibuprofeno, la adipidona o el ácido acetilfrencínico. Allí siempre es tóxico y allí lo que falta quizás es esa conciencia de que los medicamentos pueden ser tóxicos y en cada individuo pueden ser tóxicos diferentes porque puede pasar que en un individuo tomarse dos o tres paracetamoles no le genera ningún problema, pero en el otro, al lado, y de la misma edad diciendo también en chiquilinsano puede generarle un problema hepático en severo. Entonces, ahí hay que estar atento de que los medicamentos son medicamentos. Por supuesto que no digo que los medicamentos, por ser medicamentos, solamente puedan ser administrados por un médico, porque tampoco vamos a decir que en una novenina o un perifar o un dolex tenemos que tener un médico que lo reseca, pero hay que tener conciencia de que son medicamentos y son potencialmente tóxicos. Sí. Y los adultos, yo sé que su especialidad son los niños, pero lo piensan adultos que cada vez tenemos más nanas, que nos duele esto, aquello, las articulaciones. Pasa lo mismo, solo que los afecta con un organismo que puede tener más daño. Por ejemplo, el daño renal de alguno de estos analgésicos antipirióticos o antiinflamatorios es importante. Y vuelvo a decir, si yo un día tuve dolor de cabeza y tuve que tomar dos perifar o dos paracetamol, no pasa nada. Pero si eso lo repito, porque todos los días de tarde tengo dolor de cabeza a lo largo del tiempo, las personas de mayor edad... Acá nos estamos mirando todos, doctor, quiero que sepa. Claro. ¿Cuánto nos queda? Porque afecta al riñón o el paracetamol puede dar un toque hepatocítico, una alteración en el hilo, que realmente también es importante y puede ser danino. O sea, ojo con estos medicamentos porque pueden ser daninos. Vuelvo a decir, no quiero generar fantasmas ni pánicos, pero el uso reiterado o persistente de medicamentos tiene que ser valorado por un médico. Bien. Yo le agradezco que nos haga este tirón de orejas, esta alerta, porque de verdad, si no era por esta noticia, que tiene, por supuesto, connotaciones mucho más tristes y complejas, capaz que ni sabíamos. El problema de las chiquilines, y yo trato de separar este tema, porque el problema de los adolescentes que tienen intentos de eliminación es un verdadero problema, es un verdadero problema que estamos tratando de profundizar, que la psiquiatría infantil y adolescencia trata de profundizar, pero no lo podemos vincular con el tema del paracetamol, porque el paracetamol fue hoy, pero desde donde... Sí, mañana es otra cosa. ...la pastillita que haya en la vuelta de casa. ¿Pero sí advierte una utilización mayor del paracetamol a partir de la pandemia? Bueno, en la pandemia era específicamente uno de los analgésicos antipiréticos más recomendados, entonces quizás probablemente tuvo mayor difusión. Empezó a ver en casa mucho más. Más popular, lógico. Bien. Pero vuelvo a decir, en la pandemia cuando tú tenías COVID tomabas dos días o tres días el medicamento y después se acababa el problema, o sea, después no seguías tomando. Bien. Lo que se ha notado ahora tanto en adultos como en adolescentes es un uso y fenómenos de denuncia de intoxicación por sobredosis, y eso es lo que hay que estar atento porque eso a veces pasa inconsciente. Bien. Doctor Galiana, lo saco del paracetamol un momento, ¿puedo? Si me permite. Y un poco al lado más complejo de esta noticia que estamos debatiendo hoy, y tiene que ver con el abordaje, usted lo comentaba recién, de niños y adolescentes en estados de depresión o que terminan en el hospital por algún intento de autoeliminación. Todavía hay tanto para aprender del cerebro humano, está clarísimo, la ciencia hace lo que puede, se sabe, pero lo que sí sabemos es, hace rato, los niveles de suicidio que tiene nuestro país. Y desde la pandemia, además, sabemos también que aumentó en adolescentes y en niños. ¿Qué está haciendo el Uruguay en ese sentido hoy? Bueno, hay medidas tomadas por agentes de salud mental, hace, tiene una dirección de salud mental que está intentando entrar en ese problema. Este es un problema difícil porque no es un problema, digamos, es un problema multifactorial. intervienen fenómenos individuales, familiares, genéticos, sociales, escolares y sociales. Hay mucho componente de lo que es escolar y social. Es un problema que tiene todo el mundo porque cuando vemos que un chiquilín grande en otros países va a la escuela que iba cuando era chico y mata a 10 personas y a 5 profesores, no es algo que se gestó de un día para el otro ni por la pandemia. Estas son historias prolongadas y un día se ven esas consecuencias. Y acá es múltiple, es realmente difícil y, bueno, hay que tratar de justamente entrarle en todos esos aspectos. Y todos esos aspectos son difíciles, son difíciles de diagnosticar, pero, bueno, siempre que hay más crisis o siempre que hay más aspectos emocionales problemáticos o adolescentes que se desarrollan en hogares más disruptivos, más problemáticos, donde podrán estar la madre o el padre o los dos, pero no se les presta atención o los padres piensan que sí les presta atención, pero ellos sienten que no se les presta atención. Es difícil establecer qué es lo objetivo. Sí, exacto. Es muy difícil, pero el hecho real es que uno visualiza muchos chiquilines que no tienen norte, no tienen una orientación clara y están un poco solos, aunque estén entre mucha gente. Y creo que el tema de la soledad y el tema de la depresión es algo que hay que seguir trabajando para evitar que esto progrese. Doctor Galeana, muchísimas gracias por su tiempo. Por favor. Y tomamos debida nota de las alertas en cuanto al consumo del medicamento. Gracias. Muchos saludos para todos. Gracias. Marta. Muchas consideraciones. La primera es, los uruguayos en general tendemos a automedicarnos. Y si es de venta libre tenemos esa idea de que es inocuo. Eso es un problema que tenemos todos los uruguayos en general. Es muy frecuente. Che, tenés algo para tal cosa, me duele eso. Te voy a decir que no. Esperá que te duele algo. Esperá que te pongan más veterano. Nosotros compartimos alegremente los medicamentos y no miramos los papeles. Y eso es un problema de todos los uruguayos. Lo que voy es el otro tema, el de los adolescentes y el consumo de la medicación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que acá yo he hablado tantas veces de lo mismo que ya me voy a repetir una vez más. Uruguay tiene un problema en cómo maneja la salud mental. Pero no es de ahora. Viene de larga data y no lo estamos haciendo bien. Y por más que está el FONASA y que se supone que hay un montón de cosas, cuando tú querés por el sistema FONASA acceder a un tratamiento psicoterapéutico, no es fácil. Primero que precisás que te derive tu médico de cabecera al psiquiatra para que el psiquiatra entienda que vos pensás a un psicólogo. Y después tenés que llegar hasta el psicólogo. Todo ese periplo de permisos y autorizaciones lleva más de seis meses. Y cuando vos estás en un pozo, seis meses puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces yo creo que ahí tenemos un problema serio. Y es lógico que se vaya corriendo el momento donde aparece la depresión, porque cada vez vivimos más rápido. Entonces no es lo mismo tener 13 años hoy que tener 13 años en 1970, con otras problemáticas asociadas. Entonces creo que el tema que se hayan intoxicado con paracetamol, el paracetamol es un detalle. El problema es la intoxicación. Y el por qué hay un adolescente o un niño que siente que tiene que huir de la vida. Creo que eso nos tendría que poner los pelos de punta a más de uno y buscarle una solución. Porque no todo el mundo puede acceder a un tratamiento psicoterapéutico a nivel individual. Y no me parece que en este tema podamos darnos el lujo de esperar seis meses para que la mutualista de turno nos permita llegar a la primer consulta. Quién sabe cuándo viene la segunda y a su vez viene acotada en el tiempo. Y las personas no somos tela. O sea que a ti te den 40 sesiones por la mutualista, capaz que a alguien le sobran. Pero a la gran mayoría no le van a alcanzar ni para poner una curita de una fractura. Diego. 100% de acuerdo con Marta. Es decir, la atención en estos casos de salud mental tendría que ser disponible casi que a las 24 horas en puntos donde sea realmente conocida. Sé que hace, está haciendo esfuerzos muy concretos en ese sentido. Hay una partida presupuestal relevante en la rendición de cuentas que va a ayudar, que no es suficiente, pero va a ayudar. La Intendencia de Montevideo me parece que está bueno difundirlo. Abrió un espacio de escucha en salud mental para adolescentes que está ubicado en la propia Intendencia, en el subsuelo. Es decir, y acá hablo de todos los organismos para que no quede como que uno está tratando de promocionar algo, sino que esto es un esfuerzo de todo el país. Una cifra que ayuda a dimensionar el problema es que nosotros tenemos una tasa de homicidios elevada, que es de 11 cada 100.000. Bueno, pues suicidios tenemos 23 cada 100.000. En suicidios realmente estamos entre los 5 o 6 países del mundo con mayor tasa de suicidios. El censo que se está haciendo actualmente, se está terminando, nos va a devolver que seguimos siendo los 3 millones y poquito que somos. La vida vale siempre en cualquier país, en China, en India, en donde sea, pero en Uruguay realmente se nos va nuestro destino como país si no cuidamos a cada uno de nuestros niños. En el material de prensa que revisamos antes del programa, veíamos que el promedio de estas intoxicaciones, que son 200 por año con paracetamol, es de promedio de edad de 13 años. O sea que hay gurisas y gurises de 11, 10, 11 años empastillándose con esto. Porque es paracetamol y seguramente no se mueran por eso y en la emergencia los puedan recuperar, pero lo que importa es que hay la intención, eso es lo que nos está hablando. Hay una intención de suicidarse, hay información que a ellos les llega por vía de sitios web o demás. O sea, estamos ante un problema extremadamente delicado que también tiene que ver, y esto lo asocio a algo que pasa en Estados Unidos que es muy embromado, que es una epidemia de consumo de opiáceos, por la cual están muriendo 100.000 personas por año, y que se han visto imágenes en redes sociales que son terribles, de gente deambulando como zombis. No digo que eso vaya a pasar acá, pero ojo, porque esto tiene que ver con lo mismo. Es decir, empezamos a incorporar como algo súper natural tomar un analgésico en lugar de descontracturarnos, de parar un poquito, de descansar un poco más, de estar un poco menos estresado, vamos tapando todos esos síntomas con pastillas. Y bueno, ese es un camino muy embromado que estamos a tiempo de controlar si vemos lo que está pasando en otros países. Y yo pongo, y cierro con esto, la preocupación sobre si está bien que haya publicidad de estos analgésicos. ¿Por qué? Bueno, uno diría que esas publicidades están muy bien, porque bueno, es parte de la industria farmacéutica, pero también incentivan el consumo. Entonces yo, sobre estos fármacos, no sé si dejaría de ser publicidad. Pará, 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 pará. Capacita fue mucho, no sé. ¿Alguien piensa que habría que chequear la publicidad del paracetamol? No, yo iba por un... ¿Hay publicidades de otras cosas tanto peores? Bueno, revisemos todo. El tema es como yo hoy los escuchaba hablar y también cuando leía el material. Yo asumo que en este tema, camino a ciegas, no tengo formación sobre esto. Sí, cada vez que escucho hablar del tema y cuando escuchábamos también al invitado. Bueno, ahora estamos hablando de las intoxicaciones y qué pasa y cuál es la tensión de cuando esto sucede o cómo hacer para, bueno, si la propaganda sí, propaganda no. Yo creo que le vamos a seguir errando y que la vamos a seguir corriendo de atrás si no pensamos por qué estos chiquilines, cuáles son las causas que nos llevan a esto. Porque el paracetamol y va a estar en la casa... No, y es un tema filosófico de cómo tú entendés al individuo y puede ser, en este caso, el consumo de paracetamol, pero de otro tipo de cuestiones que llevan a realidades que no queremos que pasen. Y yo creo que Uruguay en eso, en muchísimas materias, la corremos de atrás porque claramente lo inmediato y la emergencia nos lleva a intentar ponerle una curita a la situación y buscar soluciones a mediano plazo, que hay que hacerlo también, pero creo que seguimos corriendo de atrás en esto de por qué un chiquilín de 12 años quiere quitarse la vida, porque qué nos pasa como sociedad, qué le pasa a ese núcleo familiar. ¿Tenemos que tratar solo el chiquilín o tenemos que tratar a toda esa familia o a la realidad que lo contemple? Cuando esto se hace masivo, cuando tenemos números que nos preocupan, ¿en serio pensamos que es una realidad de dos o tres familias? No es algo que nos está pasando como sociedad, todo, ¿qué es lo que nos está faltando? Yo creo que hay cuestiones que van mucho más, que sí las políticas públicas son las que diseñan y las que impulsan un montón de cosas positivas, pero creo que también tenemos que ver, y también un poco en el marco de lo que se hablaba, yo creo que hay cuestiones que nos pasan como sociedad, que son culturales, y que ojo que no tengo la respuesta de cómo se trata ni cómo se ataca esta causa en concreto. Pero quizás es un razonamiento que tengo con un montón de problemáticas en la vida y que lo traslado a esto, digo, bueno, vamos a llegar antes, yo no quiero llegar al chiquilín cuando ya está intoxicado, ni a esa familia con todo lo que eso demanda, intentemos tenerla solucionante, primero necesitamos un análisis, primero necesitamos el diagnóstico de por qué nos pasa lo que nos pasa, y después eso sí atacarlo, pero vamos al origen. Obviamente el intento de suicidio o el suicidio está estudiado, obviamente no es que alguien quiera dejar de vivir, quiere dejar de... Vivir así, así puede ser, de sentir ese dolor, esa frustración que no pueden sobrellevar, esa sensación de que no hay futuro, o esa necesidad de flotar, de no estar en el presente porque el presente no lo soportás. Bueno, todo eso obviamente requiere de abordajes que... Para empezar tienen que partir de contención amorosa familiar, ese es nuestro primer error, ¿no? Pero está, lo raro es que nos hayamos convertido, y no desde hoy, en el país, en el primero en América Latina, o en el Caribe, de los primeros en el mundo, eso tiene que tener una explicación que no está dada, porque ¿alguien sabe? ¿Hay algún informe de por qué en Uruguay? Hay informes. ¿Por qué en Uruguay? Hay informes. ¿Que la grisedad, los pobres, los pobres, los pobres, la oficina, ¿qué es? No, hay informes que están vinculados a la falta de oportunidades, a la dificultad del acceso a la vivienda, o sea, hay un montón de condicionantes naturales en Uruguay. Pero hay países mucho más pobres, y que no ostentan este índice, no me vengan por ahí. Y además otra cosa, esto atraviesa todas las clases sociales. Pero por supuesto. Cuando estamos hablando de estos chiquilines, estamos hablando de chiquilines de distintos ámbitos, donde algunos de repente tienen un mundo de oportunidades que les está guardando, pero no las ven. Pero una cosa es que haya oportunidades, y otra cosa es que las puedan ver. Ahí está, por eso Malta. Son cosas diferentes. Entonces me parece que no tiene que ver con el acceso a, sino cómo me siento. Y a mí, de todo lo que decía el doctor, lo que más me quedó sonando es, nos sentimos solos, a veces nos pasa a todos nosotros, aun cuando estamos rodeados de gente, pero ¿cuánto más resuena eso cuando estamos hablando de adolescentes? Porque vos mirás el mundo de los adolescentes, y siempre está esa clave de vivir en sociedad a full, y cuando pensás en las redes sociales, y las posibilidades de comunicación que hoy tienen esos adolescentes, que tal vez nosotros no teníamos en nuestra época, y pensás que se sienten solos, yo creo que voy por el lado de lo que decía Fernanda, algo estamos haciendo mal, y qué entusiasmo por la vida les estamos contagiando, me lo pregunto también como madre, de repente esas frustraciones de las que habla Marta, se las estamos transmitiendo de una manera muy directa, muy temprana, y no estamos siendo capaces de mantenerlos, no digo en una burbuja, porque eso tampoco funciona. Olvídate, globalización, internet, la burbuja no existe, es más, se naturaliza, todo lo que como padres te dan miedo, que los chiquilines se empiecen a ver. Pero creo que hay una cuestión de frustración, que se las estamos transmitiendo, de alguna manera, les estamos heredando eso, y me lo pregunto, me interpelo como madre, y como adulta. Y en esto que planteabas, de por qué le pasa a Uruguay, y esto obviamente es opinión recontra, personal, yo creo que a veces al individuo se lo ve como solo sujeto a derechos, pero desde el lugar como quizá más productivo en esto, si evaluamos mente, cuerpo y alma, bueno, yo creo que Uruguay ha hecho grandísimos esfuerzos históricos en la mente y en el cuerpo, y me parece que hay una cuestión de espiritualidad que no tiene por qué reunirse precisamente a una cuestión religiosa, sino trabajar a la persona desde ese otro lugar, que me parece que Uruguay, por una cuestión histórica, siempre, desde el Estado no, que ojo que yo no quiero acá que se confunda, ni con religiones oficiales, ni con... No, pero la izquierda ha sido bien... Ni con... Algunos están dentro de la izquierda, no, no, pero es verdad, dentro de la izquierda, el tema de confiar o tener fe en algo superior al ser humano, o más atrás del vallismo, digamos, bueno, yo creo que el vallismo fue quien directamente hizo la división, tiene un poco que ver en esa concepción, pero yo no, pero una cosa es la laicidad, la laicidad es fundamental, o sea, que la iglesia se ha separado del Estado, tiene que ser así. No fue en vistas de provocar esto, ni mucho menos, pero sí entiendo como que se apartó ese ámbito de la persona, que me parece que es importante, y lo vuelvo a decir, yo no soy una técnica en esto, ni tengo formación, si veo a un Estado uruguayo que se ocupa más del cuerpo y que no tiene que ocuparse, es una cuestión más de libertad, es filosófico. Pero eso me parece que ver tanto con el tema espiritualidad, que puede ser un componente, digo, no lo descarto, me parece que esto es más tangible y tiene que ver con los valores. Bueno, pero bueno, pero bueno, está atravesado totalmente, valores y espiritualidad. No somos solo seres pensados, pero no pensamos tanto en términos de religiosidad, sino simplemente de, por ejemplo, qué idea del éxito le estamos transmitiendo a nuestros adolescentes. Bueno, son valores, pero son valores. Pero puede ser religiosidad, pero es construcción de sentido. Sí. Al final del día es construcción de sentido. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué estamos acá? ¿Cómo podemos alcanzar la felicidad? ¿Cómo podemos alcanzar la plenitud? Por un aspecto religioso y otras veces no. ¿En qué la comunidad nos insertaba? Dije 30 veces que le quería avanzar de la religiosa. Va en cómo consideres qué es la felicidad y qué posibilidades reales tenés de alcanzarla, porque hay una diferencia entre lo que vos puedas realmente y objetivamente alcanzar y lo que vos sientas que podés alcanzar. Entonces, si vos venís desde la adolescencia con la presión de la delgadez, desde la adolescencia con la presión de ser aceptado y querido y de tener amigos, porque que vos tengas 3 millones de amigos por redes, capaz que humano, físico, al lado no tenés ninguno. Porque si no, no sos. El último celular, la ropa, la marca de los campeones. La de físico. Perdónen, señores, hay sociedades muchísimo más consumistas y exitistas que la nuestra. ¿Por qué tenemos el título de ser de los países donde más se nos suicidan? No me están, no estoy escuchando explicaciones que sean exclusivas de ese tema. Bueno, pero no es una combinación de alguna de estas cosas. A mí lo que dice Fernanda de que somos un país como demasiado parco, demasiado de lo, viste, de lo ascético y de lo individual y eso, o sea, la dimensión colectiva del ser, del que vos te inscribís y creés en algo y eso, y ese algo te da razón de estar en el mundo que para algunos será un equipo de fútbol, para otros será una ideología, para otros será una religión. Claro. Creo que es algo que puede estar teniendo cierto vacío, especialmente en las familias puede ser, pero en el sistema educativo también. O sea, yo veo centros de enseñanza media como muy masificados, una cosa a veces muy administrativa o burocrática y poco lugar para el ser con otros. Claro, pero ¿dónde está la educación socio-efectiva? Esa parte nos está faltando. Esperen, es tan interesante esto, tenemos que hacer una pausita, ya venimos, y no nos va a quedar mucho, pero producción retomemos, porque creo que tenemos que entender muchísimo más, obviamente con algún especialista, pero que me parece que tenemos mucho por entender de la sociedad en que vivimos para poder explicar, abordar y cambiar algunas realidades que no queremos. Pausa, ya venimos. Será mejor que a mí.